hoy es el momento del libro de oro de tatín aquí ahora el libro de oro tengo los derechos bueno y los izquierdos y los me lo envía porque lo quiero ver y hoy cuento con modelo y todo bueno vamos a ver dale bueno 30 minutos dale lily jonathan cracker jack y tú sabes quién es de quique la culebra ganador eso es david morales lolín díaz con karim de texidorian cumplió tres años hijo de mahatan a mahatan el que está ya 90 años margarita tirado heidi keila sorry cambia papá mirelli soy tania tania 1 tania 2 soto telma césar mira y amelisa que cumplió año sonia lily jonathan dora johan de la paz tosado anapomales verónica ya la camila que ya está bien te tengo que dejar vamos a ir a pausa porque tiene la carrera de neverita para que usted se ría vengo rápido este puerto rico ahora que estamos en vivo vamos allá vamos allá